Mancon 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 A ver si hacemos alguna partidita Uepa tío, algún clip Por la mañana ya te digo, no suelo jugar nunca Mi horario es de 4 a 7 Es el horario que me he puesto Es el que mejor me va Vale, 1, 2 Venga, pipa gala, pipa gala Fis de pita Buena la primera Buena la primera Buena la primera Vale, explicit content Para el carrer Para el carrer Voy a coger unas balitas Por si pido un car Vale, parece chavales Que todo va bien El ordenador va bien Joder la UCI ¿Cómo va la UCI? Este tío Chaleco del 2 Me renta De verdad prefiero un M4 Pero Hostia, la CP a 40 grados ¿Cómo está la zona? Hay que buscar un coche e irse Me faltaría un casco del 2 Y una cura Voy a subir otra vez para arriba A ver si vemos algo Tío, tanto se nota lo de la RAM De 3200 a 3600 Es un canteo Es que lo noto un huevo M3rda Mira que le he fallado Tíos Mira que le he fallado ¿Cómo va el PC? Parece que va perfecto ya, tío Parece que va de lujo ya, tío Gracias, Mecho, por preguntar Es que he estado En la mierda, eh Un poco Buah, creía que me fallaba ese spread, eh Y eso, tío Hostia, compa De aquí no sé si queda gente Ha quedado bastante Aún ha ampliado la AR Me falta, tú Vacaciones del 1 al 11 de marzo Y yo me cago en la puta, tío Que no me lo arregla, tal Yo he todo rayado Y yo por aquí he escuchado una bomba Hostia Esto está muy oscuro, ¿no? No veo nada Tendría que bajar la persiana Eso es ahí dentro, eh Ahí, eso es en Alacuas Alacuas Alacuas, fide put ¿Ves? Me pone 174 hercios Y yo noto que me va Que me va fluido Tíos, no veo un puto carajo, tíos No sé vosotros El de la motito No vendrá por la motito Me echaré un coke Mañanero No sé, vámonos Joder, íbamos con 4 kills Y ha habido un poco de parón Ahora mismo Pero, joder Hemos limpiado La ciudad ¿Tiros por ahí delante? El mini dragón ese Va flying ¿Coche? A ver si le hago un interceptor ¿A quién disparas tú, tío? Hijo mío Y la caja de este Buah, para encontrarla ahora Para encontrar la cajita Ves, tío Eso me molesta Mazo de este juego Me voy a hacer Solo una screen progresiva Con M4 Para las cajas, tío Bueno Ojo de puta Que mucha me ha dado No me la he metido Pero bueno Hostia, craters Pues un casquito del 3 Me vendría de perlas Hay que coger un coche Nos quedamos sin gasolina Tú No me la he metido 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 Gracias. Gracias. No te creo. Sí, gilipollas. Bueno, graba, me piro el curro de tarde. Dale, el bori, tío. Mochita con por dos. ¿Qué pasa, tío? No te había leído, perdona. La trucación, my friend. Tío, me molaría pillar ese coche. Estoy muerto. Hostia, al límite. Me molaría pillar esto igual. Me molaría haber pillado el coche. Me he fallado, eh, pero bueno. Balas, tío. ¿Cómo que no muere? ¿Cómo que no muere, Pipo? ¿Pipo? 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 ¡Pipo? ¿Pipo? ¡Gracias! ¡Tío! Creo que me quedan muchas balas, tíos Esos de ahí no los veo Como una muerte se notas, tío Me queda para un cargador, eh Pocas bromas La casetita esa va a estar pilladet ¿Qué? No, no, no. No le veo. Me queda uno. Me queda uno. Pipo no se movía, tío. Pero, ¿Pipo? Pipo, 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 Pipo. Sí, está bien. Pues ya estaría. Mira. El clásico win a la primera, tíos. Pero hoy a las 12 de la mañana. Mira. Podría haber matado más. Porque desde que hemos salido de la primera ciudad hasta que hemos empezado a matar. Bueno, igual la subimos. Esta nota, lo hago siempre bien. 1.200. Casi 1.300. 13 kills tendría que haber sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!